Y ante los numerosos indicios de que el cartel Jalisco Nueva Generación estaría tras el secuestro masivo en Puerto Vallarta, el gobierno federal dio un golpe a esa organización criminal. Capturó a uno de sus operadores financieros muy cercano al líder del grupo, alias El Mencho. Atzeri Cárdenas tiene detalles de esta captura y también de las diferentes versiones sobre el secuestro del hijo de El Chapo. Al cumplirse cinco días del secuestro del hijo de El Chapo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros cinco hombres, las autoridades aún no han revelado quiénes son los captores, pese a que la fiscalía dijo que ya los tiene identificados. Bueno, hay varias hipótesis, una de ellas es que pudieron ser del cartel Jalisco Nueva Generación, debido a que es su zona de control, que estarían invadiendo un territorio, aunque nada más fuera un festejo. Según el periodista Luis Carlos Sáenz Martínez, experto en temas de narcotráfico, en la desaparición de Guzmán Salazar podrían estar involucrados familiares que tratarían de evitar que descendientes directos del Chapo se apoderen del liderazgo que habría perdido durante su encarcelamiento en penales federales. Y por otra parte que sería el cártel de Bertrán Leiva, porque tienen venganzas en contra de la gente del Chapo Guzmán, por pleitos internos, son familiares o estuvieron familiarizados, y esto motivaría una venganza. En tanto, el gobierno federal anunció la captura en Zapopan cerca de Guadalajara, del presunto operador financiero del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, aunque por disposición oficial no se reveló el nombre del sospechoso, sólo fue identificado como Sergio N., acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Se sabe que es un empresario que habría estado vinculado con autoridades estatales, presuntamente para favorecer al crimen organizado. Y se prevé que su detención afectará significativamente la estructura operativa y financiera de esta organización delictiva. También se tiene información que apunta a que Sergio N. inició sus actividades ilícitas en la década de los ochentas en el estado de Jalisco, como integrante de un grupo dedicado al robo de bancos y vehículos de transporte de valores. La captura la hizo el ejército mexicano durante la ejecución de una orden de cateo. La detención se llevó a cabo en uno de los más lujosos fraccionamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, y era uno de los 122 objetivos principales del gobierno federal. En Jalisco, México, Achiri Cárdenas Camarena, Univisión.